¡Hola pequeño artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy vamos a dibujar a Alberto de la película Luca. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Muy bien, vamos a comenzar doblando el papel primero a la mitad y después vamos a doblar el papel una vez más a la mitad y le vamos a dar la vuelta y vamos a dibujar aquí. Voy a empezar con el marcador de punto fino y si tú no tienes uno como estos, está bien, puedes seguir utilizando este. Voy a empezar haciendo la nariz, esto va a ser poquitito por debajo del doblez. Vamos a hacer una curva y voy a cruzar de nuevo el doblez, ¿ok? Después por debajo del doblez voy a hacer dos círculos pequeños. Estos son los hoyitos de la nariz y aquí arriba vamos a hacer los ojos. Voy a empezar haciendo un círculo. Vamos a hacer uno igual del otro lado que nos quede del mismo tamaño. Vamos a hacer dos círculos más. El primero es un poco más pequeño. Y el último círculo va a estar casi en el centro y un poco hacia abajo y este círculo lo voy a rellenar con color negro. Por ahora se ve un poco extraño pero cuando empecemos a colorear se va a ver muy bien. Lo siguiente son las cejas y vamos a hacer aquí arriba unas cejas más o menos gruesas justo por arriba del ojo. Ahora fíjate bien voy a hacer una curva que va alrededor de los ojos. Voy a empezar del lado izquierdo aquí dejando un espacio entre el ojo y la línea así. Y aquí vamos a hacer una y dos letras U. Después voy a imaginar que esta línea pasa por detrás y voy a ir hacia abajo otra vez. Me detuve aquí en el doblez ya viste. Vamos a hacer ahora una letra U un poco más ancha y esta empieza de esta línea que hice del lado izquierdo pasa alrededor y sube. Si te fijas su cara abajo es un poco más ancha que su cabeza. Lo siguiente será la boca y vamos a empezar aquí con una curva del lado izquierdo y una curva del lado derecho y las voy a unir con otra curva que va del lado a lado una por arriba una por abajo y para los dientes estos dientes como es la parte que va a estar debajo del agua son un poco más picudos porque son los dientes del monstruo marino así que vamos a ir haciendo estos triángulos del lado a lado y voy a hacer lo mismo aquí abajo. Por último adentro le voy a poner una línea delgada si todavía tienes espacio la puedes poner para marcar la lengua. Voy a hacer aquí el cuello y son dos líneas que van hacia abajo y vamos a cerrar con una curva después para su playera voy a hacer dos líneas pequeñas una curva de cada lado y una línea que baja y se conecta hacia la parte de abajo. Después voy a hacer la otra parte de la camisa y solamente estoy siguiendo las mismas líneas. Vamos arriba para el cabello y va a salir del doblez hacia arriba voy a hacer una curva una curva después hago 1 2 3 1 2 3 y tiene un cabello alto así que vamos a hacer aquí una pequeña de cada lado y voy a hacer dos un poco más grande esta y una más aquí adentro le vamos a poner una y dos y le podemos poner algunas más pequeñas aquí en su cabello y lo vamos a dejar así vamos a terminar la parte del monstruo y para eso me voy a cambiar al otro marcador para que tengamos lo mismo vamos a hacer aquí las como aletas que tiene y vamos a poner aquí una y dos líneas esto recuerda va por debajo del doblez vamos a hacer 1 2 3 como letras u y vamos a conectar las puntas con unas líneas hacia el rostro voy a repetir esos pasos aquí vamos a hacer una y dos 1 2 3 y conectamos ahora esta mano la tiene hacia arriba y está como saludando voy a empezar aquí haciendo una dos líneas ahora voy a hacer una línea que va hacia arriba entra aquí un poco así y esta va a ser curva para el codo y sube después voy a hacer aquí una pequeña curva de cada lado voy a hacer el pulgar es una letra u del lado y aquí fíjate bien vamos a cruzar el doblez hacia arriba para hacer los dedos voy a hacerlo una vez más hago una línea y arriba hago la curva hago una línea y este dedo va a ser el más corto así que la curva queda por debajo del doblez me falta el otro brazo este va a ser muy sencillo vamos a hacer una curva que baja y para la colita voy a hacer una curva hacia afuera hago una pequeñita aquí y regresamos hacia abajo aquí podemos poner la misma idea de las aletas vamos a poner una línea y vamos a hacer una dos y tres y le vamos a poner las líneas adentro y aquí en el codo voy a hacer como una letra w y así me va a quedar eso sería todo por la parte de afuera ahora sí vamos a abrir el dibujo y con la ayuda de esto voy a repetir la misma carita este va a ser alberto en su modo humano entonces recuerdas como hicimos aquí una letra u para la parte de abajo voy a repetir lo mismo vamos a hacer una letra u así te fijas esta letra u otra vez es un poquito más ancha se sale por los lados de lo que es su cabeza y solamente tienes que hacer eso cuando empieces a ir hacia abajo salte un poco de esta línea imaginaria que seguiría aquí sus orejas están muy bajas o este personaje tiene unas orejas bajas así que vamos a hacerlas aquí después del cabello como dos letras c y tiene orejas grandes así que hazle unas orejas grandes y adentro vamos a poner una línea grande y una pequeñita del otro lado es lo mismo le vamos a poner o vamos a tratar de que nos queden los hoyitos de la nariz aquí abajo igual no los pongas muy arriba para que no tenga dos hoyitos en la nariz vamos a ponerle aquí ahí está casi se sale uno y vamos a hacer la boca te recuerdas como la hicimos empezamos con dos curvas una y dos y luego las vamos a unir pasa por debajo de la nariz y está aquí abajo se conecta los dientes a diferencia de estos no van a ser tan picudos estos van a ser un poco más redondos y van a ser dientes grandes vamos a hacer aquí nos van a caber cuatro ok son cuatro arriba dejamos un espacio y son cuatro abajo y estos las puntas son un poco más redondas vamos a hacer la misma idea de la lengua con una línea que pasa del lado a lado entre los dientes voy a repetir el cuello son dos líneas y voy a hacer la idea de la playera lo mismo que hice aquí lo voy a repetir aquí arriba es importante que aquí no toques el doblez vamos a llegar un poquito por arriba de este segundo doblez voy a seguir haciendo el short y después nos vamos a terminar los brazos por arriba del doblez voy a hacer unas líneas que son cuadradas y van haciendo como picos estas no te tienen que quedar igual que a mí pero lo que quiero hacer aquí es que se vea la parte de arriba de su short que está un poco roto por abajo del doblez vas a hacer una dos y del otro lado una y dos este es su cinturón ahora fíjate bien aquí vamos a poner una línea de cada lado y esta línea va a pasar por detrás de las dos que acabamos de hacer y se conecta hasta el otro lado y este va a ser su cinturón si es necesario puedes extender un poquito más estas líneas para que se entienda que son las jaretas del cinturón ahora sí voy a terminar los shorts y esta línea si quieres la puedes conectar ahora sí aquí de cada lado y vamos a hacer una curva hacia abajo de cada lado aquí voy a hacer 12 12 y vamos a ir con una línea curva que baja un poco así de cada lado y vas a dejar un espacio entre ellas para conectarlas con una letra u de cabeza vamos a hacer estas mismas formas como un número 3 de cabeza lo voy a hacer aquí 12 y 12 y estas líneas del centro las puedes extender un poquito hacia adentro para que parezca el doblez y ya sólo queda conectar estas líneas de abajo ahora para las piernas van a estar muy sencillas sólo asegúrate de no cruzar este doblez para que no se toquen voy a hacer una línea en diagonal hacia afuera y luego hacia abajo vamos a repetir la diagonal hacia afuera y luego hacia abajo y del otro lado va a ir ahora hacia el lado derecho y hacia abajo lado derecho y hacia abajo voy a continuar con los brazos y este brazo de aquí tiene es la misma idea aquí vamos a ir hacia abajo y está muy fácil sólo hace una curva cruza el doblez y de aquí va a salir su mano vamos a hacer una pequeña curva una letra u para el pulgar y tres letras u que van todas juntas para los dedos y le puedes poner una pequeña línea para este brazo es la misma idea está hacia arriba y aquí nos vamos a ayudar de los deditos que hicimos vamos a extender estas líneas un poquito para saber dónde vamos a empezar con el pulgar ok entonces el pulgar nos tenemos que asegurar que no cruce el doblez o entonces debe de estar por atrás vamos a ponerlo aquí y si te fijas no cruza el doblez para que no parezca que tiene doblez los dedos el más chiquitito que sería este de acá lo voy a repetir y vamos a hacer aquí el hombro con dos líneas aquí la parte del brazo y ahora voy hacia arriba y conecto con estas dos aquí nos falta la línea y listo terminamos este dibujo de el personaje de la película de luca que se llama alberto cuando cerramos se ve o se revela el monstruo y aquí vamos a colorear el agua después y cuando abrimos es alberto y ahora sí viene mi parte favorita vamos a colorear muy bien pequeño artista ya terminamos aquí puedes ver los colores que yo utilicé para la parte del monstruo y al final le puse con el marcador azul varias líneas sólo para que parezca el agua ahora sí vamos a ver cómo quedó cuando cerramos y así se ve cuando abrimos tú aquí le puedes poner algún paisaje en la parte de atrás podrías ponerle la playa o las casitas o algún otro de los personajes de la película espero que te hayas divertido con esta lección no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más lecciones como estas fáciles y paso a paso hasta la próxima